Necesito saber tu opinión de esto. Y es que necesito saber si a ti también te ha pasado esto, o solamente soy yo. Porque al parecer a todo el mundo le vale. ¿Alguna vez has estado en un día tan perfecto, soleado, y hay una alberquita... Perfecto para echarse todo el día ahí. Pero empiezas a ver que hay demasiada gente, y empiezan a salir los pensamentos intrusivos. ¿Cuánto tiempo llevarán ahí? ¿Todos están tomando sus bebidas y... ¿Por qué nadie sale al baño? Era el momento perfecto para hacer una investigación exprés. Descubrí que un laboratorio canadiense de toxicología y patología... Hizo un estudio en las albercas y hoteles de todo el país... Para descubrir la cantidad de orina exacta en las albercas. Descubrieron que hay un endulcolorante que está en casi todos los alimentos... Y que este se desecha por la orina. Y lo que hicieron fue muy sencillo. Medir qué cantidad de este endulcolorante hay en la alberca... Y así tener una idea de qué cantidad de orina hay en la alberca. Esto con el objetivo de hacer conciencia. Ya que el resultado es muy sorprendente. Resulta que en una alberca como esta... Puede haber hasta 100 litros de orina. Imagínate nada más. Yo creo que está normalizado porque prácticamente es invisible. Y no te das cuenta cuando alguien lo hace. Pero imagínate que estás nadando... Y llega alguien desde afuera a orinar a la alberca. O peor aún... Que vacíe los 100 litros de orina a la alberca. Y eso no es todo. Que una de las señales de que hay orina en la alberca... Es que al combinarse con el cloro... Este libera cloramina. Que es el distintivo olor de las albercas limpias... O como que huelen a clorito. Y otra señal muy clara es cuando se te ponen los ojos rojos. Bueno, pero tampoco no es tanta. Porque una alberca así... Ha de tener más de un millón de litros. Que comparado con los 100 litros... Pues no es tanto. Y es que también ir al baño en una alberca es horrible. Todo el baño mojado... Tener que pararte en un charquito de agua... Y chance y hasta te caes. Pero aún así hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer un poco de conciencia. O que alguien ya invente de plano el líquido... Que pinta el agua de la alberca. Como en las películas. La buena noticia es que aquí había dos albercas. Una con calefacción... Que obviamente te gustaba todo el mundo. Y otra helada. Pero sin rastros de vida alguna. Y aquí es donde te pregunto... Que hubieras hecho tú. Mi nombre es Diego. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó suscríbete. Y nos vemos en el próximo.